Vamos a Yásica Arriba, el pasado domingo, un hombre dentro de ese ir y venir de lo que nos toca a nosotros vivir en una sociedad que involuciona, nada más y nada menos, Félix Faustino Martínez García, sargento retirado de la Policía Nacional, recibió varios impactos de balas, dos en total para ser específicos, de manos de su primo hermano, que es el que está en pantalla, perdón, Winston Daniel Martínez Jiménez, y por qué razón lo mata, ah, porque tienen un problema de una herencia, de una tierra y se vivían discutiendo por esto, y el pasado domingo degeneró esas apetencias de la gente en una tragedia, en una tragedia familiar, porque la sociedad está transformada, estamos locos, si usted quiere saber si su hermano es bueno, que se mueran sus padres y dejen una herencia para que usted vea, así usted va a saber cuál hermano lo quería usted o no, o simple y sencillamente, usted quiere saber cómo está usted con sus mejores amigos, lo único que usted tiene que hacer es estar bien en mala, para que usted vea cuánto lo mira, entonces esta sociedad se jodió, por unos pedazos de tierra, muchos o pocos, eso no es importante, tu propia familia te asesina, esa es la sociedad que tenemos, lamentablemente, y en Montenegro...